MADE IN A VEES Made in A VEES fue muy especial. Mucha gente lo consideró el mejor anime del año, y con mucha razón. Es... único. La forma en la que su arte, su historia y su música trabajan en unísono es especial. Hace mucho que no veía algo así. Ustedes saben que no me gusta dar calificaciones numéricas o decir que algo es mejor que otra cosa. Soy de la escuela de creer que una obra no debe ser juzgada en comparación a otra, sino que debe ser juzgada por lo que intenta decir. Es por eso que no puedo decir que MADE IN A VEES es mejor que My Hero Academia, Little Witch Academia o Kobayashi's Dragon Maid, que vi y me enamoraron la temporada pasada. Este no será un análisis completo, quizás haga uno algún día, pero por ahora esto es lo que tenemos. Quiero hablar de ese tema tan predominante en MADE IN A VEES, de lo insignificante que somos en el gran esquema de las cosas. Existe este constante sentimiento de que a pesar de que el abismo es un lugar hermoso e inexplorado, lleno de maravillas en cada rincón, termina siendo un lugar aterrador y que se debe respetar. Es algo de lo que me di cuenta mientras veía el intro del primer episodio, de cómo la cámara hacía este hermoso trabajo para mostrar cada rincón del mundo, viéndose como algo bello mientras la música lo adornaba de una manera angelical, pero al mismo tiempo se podía notar algo oscuro, algo siniestro, como que nada estaba bien. Cada frame de la serie está dedicado a resaltar el abismo como este lugar prohibido y hermoso que solo está ahí para atraer a gente a sus fauces. Y es algo de lo que te puedes dar cuenta de inmediato al escuchar la música, el cómo esta suena tétrica y misteriosa al mismo tiempo que logra transmitir un sentimiento de tranquilidad y seguridad, como si las mismas ideas de lo que representa el abismo estuvieran en una constante lucha interna. No es una coincidencia que la serie esté basada alrededor de un abismo oscuro y desconocido. Una de las frases más populares de Nietzsche era Y es que Made in Abyss exuda antinilismo. Las tomas en las que los personajes se hacen ver de una manera insignificante en comparación al escenario, la constante plática sobre la futilidad de luchar contra el abismo y su desvergonzada brutalidad de demostrar lo fácil que es herido y morir dentro del abismo dan a entender este mensaje. Eyepatch Wolf lo dijo Existe un sentimiento de verdadera pérdida cada que Rico y Rec bajan más en el abismo, ya que por las condiciones de la maldición, sabes que estos niños no podrán subir y que esta gente que se despide de ellos jamás los volverá a ver, pero incluso así siguen bajando, a sabiendas de que probablemente morirán en el intento. Y a pesar de todo el sufrimiento que se experimenta en los episodios, todas las lágrimas, todos los amigos perdidos y la risa, al final de cada episodio nos muestran una foto del abismo y la posición de los niños, recordándonos lo insignificante y pequeños que son en realidad. Porque creo que eso es lo más aterrador al final del día, el abismo no es cruel o sádico en contra de los niños, el abismo les es indiferente, allá abajo son solo otro eslabón de la cadena alimenticia y si mueren o llegan al fondo, no pasaría absolutamente nada, el mundo seguiría girando y nada habría cambiado. Y existe cierta belleza en eso, Made in Abyss es una serie que nos muestra el mundo, caótico y sin cuidado de nosotros, y nos hace decir, nada importa, la vida no tiene sentido y nacemos para morir, nos hace saber que somos realmente libres de hacer lo que queramos, de decidir qué hacer con nuestras vidas y encontrar nuestra propia felicidad sin ninguna atadura. Esa es la belleza y crueldad en Made in Abyss, que nos recuerda que no existe una razón o un plan mayor para estar vivos que el que buscar nuestro propio significado y seguir adelante con él, para poder ser felices. Eso es lo que hace a Made in Abyss una de las mejores cosas del 2017. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!